Si tú leí a Shakespeare, antes de morir, leí advirtió a sus hijos, despertad y levantaos del polvo. Escuchad las palabras de un padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver. Esta línea ha atraído a la crítica afirmando que es un plagio de Hamlet la obra escrita por Shakespeare. Pero ¿acaso sabías que Shakespeare no fue de ninguna manera la primera persona en llamar la muerte el lugar sin retorno? El mismo lenguaje se puede encontrar en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Algunos eruditos también han encontrado esa expresión en otros textos del Antiguo Cercano Oriente, demostrando que la idea en verdad tiene raíces en el Antiguo Mundo. Esta es otra evidencia literaria del libro de Mormón y ahora ya sabes por qué. ¡Gracias!